Oso, el color negro de la piel, de lo antes, depende del dominante B y el color blanco B. O sea que por lo normal con negro. Si una hembra tiene descendientes de piel blanca, ¿cuál debe ser suero tipo? Vamos bien. La hembra, si tiene niño blanco, ella tiene que ser blanca. O puede ser que ella sea blanca y el marido antes sea negro o que los dos sean blancos. Ahora, si el marido es negro pero es sucio, negro ahí pero de mentira, los niños les sale la mica blanca. Ahora, si el marido es negro, todos los niños les sale el negro. Entonces, si todos los niños, que no lo dice aquí, si todos los niños, para que sea blanca el genotipo tiene que ser este. ¿Qué genotipo podría haber tenido el macho? Para que todo sea blanco, tiene que ser blanco el macho. Para que la mitad sea blanco, tiene que ser negro, heterocigótico el macho. Y si no son blanco, tiene que ser blanco. ¿Puedo repetir el problema? No, el enunciado. Dice, el color negro de la piel de los ásteres depende de un gen dominante B. Mayúscula es el color blanco de un gen recesivo B minúscula. Si una hembra tiene descendientes de piel blanca, ¿cómo debe ser su genotipo? Para que sean blancos. Ah, no, no, ya está. Ahora, la madre... ¿De quién? ¿De la madre? Sí, de la madre. Ahora, la madre también podría ser similes, pero el marido tendría que ser así. Para que le saliera algunos blancos. Déjame que se lo explique yo, José. ¿El qué? Es el problema. Y así practico.